Regresamos aquí a TNH contigo nuevamente, estamos a martes 2 de noviembre, no se nos olvide porque yo me pierdo cuando hay ese fin de semana largo, seguramente nos pasa a todos, ¿no es cierto? Pero estamos acá, y estamos ahí con alguien cruzando la cordillera, Marito Solís, ¿sigues ahí en Argentina? Correcto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Te escucho, yo te escucho, lo escucho mal. ¿Me escuchas mal? A ver, pero al aire ¿cómo se escucha? No, al aire se escucha perfecto, ahí te escucho Marito, ahí te escucho. Perfecto, estamos conectados. Muy buenos días, bueno, a esta hora preguntándome cuánto falta para el día de viernes, pero bien. Nos cuesta empezar la semana cuando es fin de semana largo, yo siempre, y mis hijas sobre todo, me dicen, mamá pero es lunes, no mi amor, es martes, empecemos a ubicarnos, pero es rico también tener ese día. Viendo el vaso medio lleno, para mí fue un día lunes al 50%, porque acá en Argentina fue día laboral. Ah. Bueno, el 1 de noviembre es feriado en Chile, es feriado en Perú, en México, pero no es en todo el mundo, por lo tanto, ayer fue un día común y corriente. Así es la vida. Las cosas normales, salvo que descanse de mis labores chilenas. Ay, pues ya, bueno Marito, pero siempre hay que ver, como bien dices tú, el vaso medio lleno. Y lamentablemente, pero vamos a ver aquí, no sé, no le podemos ver la parte positiva, yo creo, el tema de que van aumentando, aumentando, aumentando los casos día a día. Vemos que también los fallecidos van aumentando. Y ayer el ministro de París decía que esto no es una tercera ola, sino que es un rebrote. Claro, hay que diferenciar. Yo creo que ya empezamos a hablar de una tercera ola, cuando los índices son bastante más catastróficos, en realidad, a nivel país. Entonces, si bien es cierto, están aumentando los casos, porque ya llegamos a una positividad que supera al 3% a nivel país, que de todas formas es un escenario preocupante, hasta el momento no tenemos una gran ocupación de camas críticas. Que eso es justamente lo que empieza a colocarnos en un escenario complejo. Cuando vemos escenarios como los que tuvimos a principios de años, en el cual, por ejemplo, había que trasladar pacientes desde la región metropolitana hacia la zona centro-sur o la zona sur del país, cuando contábamos con un norte colapsado también en los hospitales, ahí ya hablamos de una tercera ola. En este momento la situación es manejable, es controlable, también se deduce que esto también es el resultado de la buena campaña de vacunación que se ha hecho en Chile. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos una alta tasa de contagios, todavía no tenemos que lamentarnos un colapso de ningún sistema en este momento, de ningún hospital, de ninguna clínica. De todas formas, quien lidera en los contagios en este momento es la región metropolitana y lo hemos dicho en muchas ocasiones, eso es algo que es altamente probable que ocurra debido a la densidad poblacional. Y recordemos que la mitad de los habitantes de Chile se ubican justamente en la región metropolitana. Y donde nos tenemos que preocupar es lo que pasa en la zona norte, porque efectivamente Tarapacá, por ejemplo, Antofagasta, sí tienen una alta tasa de contagios y siendo que la población de ellos es bastante menor. Por lo tanto, si tenemos que preocuparnos de alguna zona de Chile, tiene que ser el norte de nuestro país justamente, y recordemos también, hace un par de semanas lo conversamos, en Arica, donde se concentra también la mayor cantidad de casos de la variante Delta, que es la variante que nos tiene que preocupar en este nuevo brote. Así es, bueno, llevamos casi, dice ahí Chile Rosa, casi los 2.000 casos, vamos a 1.800, 1.700, vamos por ahí, subiendo bien impactantemente, sí, a día a día, como bien decías tú, un 3% de positividad, llevamos 11.000 casos activos y en promedio unos 15 o 20 fallecidos diarios, lo que efectivamente aumentó harto. Claro, bueno, ahí lo que tenemos es la cifra importante, independiente, que obviamente se lamentan los fallecidos, se lamentan las víctimas fatales, acá hay dos hechos preocupantes, uno, el aumento en la positividad, porque recordemos que saltamos a tener menos de un 1% a un 3,06%, si no me equivoco, eso ya es un alza importante, pero la cifra que de verdad tiene que preocuparnos es la cantidad de casos activos, porque 11.000 casos activos ya nos dice justamente cómo señala la autoridad que estamos en un nuevo brote, y tenemos que evitar justamente que estos casos activos sigan creciendo, son 11.000 en el fondo oportunidades de contagio, entonces esta es como una mala lotería, en la cual lamentablemente hay más probabilidades que puedan verse personas justamente con esta enfermedad. Oye, recordemos también, Marito, que ayer, lamentablemente, una cifra muy lamentable, se dio a conocer que son 5 millones de muertos a nivel mundial por el COVID. Correcto. Sí, lamentablemente son las cifras que estamos reflejando y ya llevamos prácticamente dos años de pandemia. Esperemos que este nuevo brote empiece a marinar y no tengamos que lamentar, y tengamos que pasar un fin de años encerrados como fue el año pasado. Uy, no, por favor, por favor, no, 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 mira que la gente, que el comercio está reactivándose recién, pensemos también en eso, o sea, estuvimos encerrados, pero te acuerdas el tema del aforo, bueno, ya disminuyó el aforo, nosotros aquí en la región metropolitana procedimos a fase 3, por lo tanto, el aforo se baja a la mitad, así es que mucha gente que estaba, por ejemplo, no sé, quizás acelerando su matrimonio. Y esto es complicado porque había mucha gente, había mucha gente que tenía, por ejemplo, planificados matrimonios para esos días y lamentablemente van a tener que empezar a discriminar entre los invitados porque el aforo bajó. Eventos, la semana pasada se lanzó un importante cosmético, un rostro de farándula, estamos hablando de Pamela Díaz, y resulta que tuvo que bajar el aforo porque cambió Santiago al paso 3. Exactamente. Entonces, hubo invitados a los cuales literalmente tuvo que decirle, ¿sabes qué? Te tengo que quitar la invitación porque las condiciones cambiaron. Y eso es súper complejo, porque, bueno, y si no, hay que irse afuera. Afuera es posible que puedas mantener un poquito más de aforo porque resulta que los interiores son los que ya definitivamente se cortan hacia la mitad, o sea, si recibían 100 personas, son 50 los que pueden estar ahora y así va disminuyendo, así que es complicado para toda la gente que tiene efectivamente celebrar matrimonio o quiso reorganizarse, dijo ahora sí, en diciembre. Ah, vamos a ver, y ahora justo bajó el aforo. Bueno, tenemos que cuidarnos, Mario, estamos todavía en pandemia, lamentablemente. No ha sido fácil y claramente no vemos cuando ya nos podemos sacar la mascarilla. Se dice 2022, yo creo que ya 2023, no sé exactamente que ya no se puede proyectar nada. O sea, una cosa así que vivimos el día a día nomás. Bueno, y lamentablemente, y pasa en todo el mundo, y mucha gente ya que se ha declarado en rebeldía y se sacan la mascarilla, uno puede verlos caminando en las calles, eso es bastante complicado. En las ocasiones que he ido dentro de la pandemia, a Santiago, por ejemplo, he encontrado que en sectores como Plaza de Armas, mucha gente sin mascarilla, cuando la Plaza de Armas está llena, toda hora. Entonces, ojalá que empecemos a aprender en base a toda la experiencia que hemos acumulado en estos dos años. Sí, exactamente. Y veamos los cambios justamente que tenemos. Nosotros ya cambiamos la región metropolitana a paso 3. Magallanes también se prepara nuevamente a un cambio. Así que veamos los cambios en el plan paso a paso. Me parece. Retroceden a transición en la región de Valparaíso, retroceden Cartagena y Santo Domingo. Son las dos comunas que retroceden a transición. Mirá. Oye, estos son los medidas desde el miércoles, ¿no es cierto? Se aplican del miércoles a las 5 de la mañana. Desde mañana. Claro. De mañana a las 5 de la mañana. Que me siento que miércoles pasa. Siente que es lunes todavía la verónica. Sí, siente que es lunes. Retrocede a preparación. En la región de Ñuble, retrocede Niquén. En la región del Bío Bío, Curanil Agüe. En la región de los ríos Futrono. En la región de Aysén, Coyaique. En la región de los lagos Castro y San Pablo. Son las comunas que retroceden al paso 3. A preparación, entonces. Todas estas comunas del sur de Chile. Ah, bien impactante. Vamos retrocediendo. Apertura inicial. ¿Cuáles retrocederán a apertura inicial? En la región de Magallanes, todas las comunas. Todas, todas, todas. Vamos a paso 4, entonces. Retrocede a apertura inicial, entonces. La región de Magallanes, que lo había comentado, que lo había visto también. Y nos queda... A ver, la que avanza, mirá. Mirá, hay una que avanza a apertura inicial. Hay 4, hay 4 comunas, estamos hablando... Ah, no, perdón, 5 comunas. 5 comunas. La región de Ticojimo Punitaki. Mirá. En la región de Valparaíso, Yayay. En la región del Bío Bío, Santa Bárbara y Alto Bío Bío. Y en la región de Aysén, Río Bañas, avanzan a la apertura inicial. Ah, y nos queda una, entonces, de que retrocede a preparación. Vamos a ver, ¿cuál más retrocede a preparación? Vamos a revisarla de inmediato, no hay problema. Veamos cuáles son las que retroceden, entonces, a esta fase. Retrocede a preparación. En la región de Trapacá, Colchane y Alto Hospicio. En la región de Coquimbo, Los Vilos. Uy, en la región de Valparaíso, Concon. Capital gastronómica de la región de Valparaíso. En la región de Higgins, en la región de Higgins, avanza en, perdón, retroceden en Cahue y Plasilla. Claro. En la región del Maule, Pencaue y Longavir. Todos ellos retroceden a preparación. Fase 3, entonces, desde mañana, miércoles 3 de noviembre a las 5 de la mañana, hay estos cambios en el plan paso a paso. Casi todos retrocedemos. Hay solamente unas poquitas, 5 que avanzan, pero muy, muy, muy poquitos. Así que, cuidémonos, estemos conscientes, no perdamos este hábito de lavarnos bien las manos y usar nuestra mascarilla. Es incómodo, lo sabemos, pero tenemos que cuidarnos. Y, por supuesto, bueno, tuviste la cantidad de consultorios que ahora están llenos, 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 por el tema de que la dosis de refuerzo la gente corrió a ponérsela. Como también anuncian un cambio en el tema de nuestra posibilidad de movernos, de nuestro pase de movilidad. Correcto. Bueno, y recordemos que este día, hoy martes, se le va a dar preferencia a todos los rezagados, a todas las personas que han postergado, ya sea la dosis de refuerzo, las primeras dosis. Hoy en los vacunatorios se le va a dar preferencia a estas personas. Lo que no quiere decir que no se va a vacunar a otro tipo de gente. Estamos hablando, en el fondo, que para avanzar rápido en este plan, cuando hay todavía un millón de personas que no han tenido ninguna dosis. Exacto. Y cuando hay también una gran cantidad de personas que todavía no reciben su dosis de refuerzo, durante esta jornada se le va a dar un cierto grado de prioridad a las personas que van justamente a ponerse al día con las vacunas. A las personas que quizás no han recibido ninguna, como bien dice esto, ninguna dosis todavía. Y los niños, yo creo que también los van a postergar, parece, ¿no es cierto? No sé, Mario, ¿qué piensas tú? No, no, los niños, la vacunación de los niños se mantiene tal cual. Ah, perfecto. La vacunación de los niños se mantiene tal cual porque a los niños se está cuidando los colegios. Sí, se está vacunando a los colegios. En este caso los niños no van ni a los consultores ni a los vacunatorios, van a los colegios, por lo tanto, el calendario ahí lo tiene que proporcionar la profesora, a los alumnos, porque hay muchos que todavía optaron por seguir en casa para avisarles que vayan al establecimiento. Sí, efectivamente, pero te lo decía porque hay todavía niños que van online, que mamás también decidieron que fueran online y también ellos o tendrán que verlo en los colegios o directamente hacerlo de forma, en el fondo, particular, ir al consultorio y hacer la cola como todos lo están haciendo. Lamentablemente ahora está lleno, 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 así que tiene paciencia. Y tenemos que especificar que la gente no se asuste, el hecho de que la gente vaya de forma particular no quiere decir que va a tener que pagar la vacuna, sigue siendo gratuita porque obviamente el Estado es quien corre con esos gastos. Así es, justamente, qué bueno que lo recalques. Yo decía así como que lo va a tener que llevar por fuera, digamos, pero en realidad no tiene un costo. Por fuera, con la puerta al lado. No tiene un costo, no tiene un costo. Menos mal que no tiene un costo, ¿eh? Porque te imaginas. Menos mal sería. Porque todavía como no sabemos bien cuántas dosis realmente vamos a recibir, porque ahora estamos en la tercera de refuerzo, pero no sabemos si en seis meses más después de la refuerzo. Para que la gente se haga una idea, una vacuna, una vacuna que usted recibe solamente, la dosis de la vacuna tiene un valor de 16.000 pesos, 17.000 pesos aproximadamente. Por lo tanto, y esto no tiene que pagarlo, porque obviamente va a ser enseñado por el Estado y es importante que la gente vaya. Hay países como Suiza, por ejemplo, en Suiza tú tienes que pagar por tu vacuna. Y siendo que Suiza es un país que tiene tantos recursos, que es un país que sudan billetes prácticamente, hay mucha gente que no se ha vacunado porque no está dispuesta a desembolsar el valor de la vacuna y el valor de inoculación, porque ahí tienen que pagarle no solamente la vacuna, sino a la persona que te inyecta y todo. Sí, pero también digamos, y vamos a ser bien claros con el tema, que no solamente porque no quieren pagar, hay gente que no cree en la vacuna aún, o que le teme. Ah, bueno, además, claro, que ese... O que le teme. Esa otra cantidad de personas importantes que también las hay en Chile, lamentablemente. Sí, que hay mucha gente que no cree o cree que esto es un experimento, que efectivamente, bueno, es un experimento, porque no alcanzó a hacerse, digamos, se está haciendo un experimento al aire. Sin embargo, ha mostrado excelentes resultados. Entonces, obviamente, entre la cantidad de gente que lamentablemente puede enfermarse, no llega al extrema de gravedad como había sin vacuna. Entonces, eso todavía no lo... En el fondo la gente dice, no, 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 yo quiero que en el fondo pase el tiempo y esto en el fondo se termine solo o yo no creo en la vacuna, yo prefiero estar así. Y la verdad, como bien decía el ministro París, París, ya estoy presidencial, París, París. El ministro París decía que en el fondo toda esta gente también nos perjudica a los que ya estamos vacunados, te fijas, porque hay una cantidad de gente que siempre está con este virus dando vuelta y no hay forma de pararlo. Entonces, por eso el llamado es que tengamos conciencia, que también pensemos en el prójimo cuando nos estamos vacunando. Correcto. Y vamos a la siguiente nota, porque hay otros temas también que están en la contingencia y vamos también a aclarar algunas dudas, porque se ha publicado a través de redes sociales este malestar, porque dicen que este ex constituyente, porque renunció de facto Rodrigo Rojas Bade, estaría cobrando el sueldo aún, que estaría justamente aprovechándose el Estado. Acá vamos a establecer algunas cosas. Si bien es cierto, Rojas Bade cometió un gran error, un gran error que ya ha pedido las disculpas correspondientes. Él renunció a la mesa constituyente, pero la legislación en este momento no tiene contemplado la renuncia a un constituyente, ni tampoco el despido. Lo que lo hace bastante difícil, porque como no existe esa norma de renuncia a un despido, por mucho más que él haya dejado su cargo, el Estado justamente tiene que emitir el documento donde le pagan el sueldo. Y si él no lo cobra en ese caso, el problema es mayor, porque finalmente pasa a ser una creencia bancaria, y es un dinero que queda dando vuelta hasta que alguna vez es cobrado. Por lo tanto, es ahí donde está la falla. Y es por eso que están solicitando que se cambie justamente la legislación y se cambie las normas del trabajo constituyente. Una norma que es bastante compleja y es bastante difícil, porque, por ejemplo, cuando está el caso de que desaparece un constituyente, la forma en que se establece su reemplazo, de partida, es una forma que considero bastante injusta, porque tiene que ser por la persona más votada de su lista, pero del mismo sexo. Por lo tanto, si la persona más votada de su lista es una mujer, no puede justamente ocupar el cargo constituyente, una cosa que encuentro que es una discriminación tremenda. Y se nos pasó por alto cuando se establecieron las normas de este trabajo constituyente, porque yo creo que nadie se imaginó que esto iba a pasar. Ninguna persona le puso tensión, porque consideraron que era prácticamente imposible y el constituyente se le acabe a su cargo. Ahora vimos el caso, y esto hay que corregirlo, por lo tanto, de partida, hay que crear la forma en que se regule la renuncia al cargo y también se tiene que rediseñar el mecanismo de reemplazo. Claro, o sea, es un tema de forma, ¿no es cierto? Lamentablemente no se pensó que igual creo que deberían haberse tomado los resguardos, porque imagínate, alguien se enferma, tampoco puede, no sé si me entiendo, no solamente porque renunció en este caso específico, no solamente renuncia. Exacto, puede enfermarse, puede también fallecer. O sea, habría que haber, no sé, pues visto esto, que no somos eternos, te fijas, entonces yo creo que hubo ahí un error claramente que están tratando de subsanar. Y Rodrigo Rojas recibe 2 millones y medio de pesos, que no es menor. Entonces claramente, o sea, es una cifra importantísima. Entonces por esa razón también la gente dice, bueno, si no está haciendo nada, ya dice que renunció, ya no va. Por lo que pasó, ¿no es cierto? Que se descubre, digamos, que él siempre ha usado una enfermedad que finalmente no tiene para llegar a su... Porque ese fue su tema, digamos. Él efectivamente dice, estoy enfermo, pero no es lo que él decía. Y obviamente se llegó a esta candidatura con esta bandera de lucha que no era su bandera de lucha. Claro. Bueno, yo creo que, ojalá que avance rápido, porque nos quedan meses. Hasta el momento la Constitución va avanzando bien y es bueno que la gente lo tenga claro. Ya se están discutiendo los artículos de la Constitución. Lo que queda ahora es lo que viene en el corto plazo en la redacción. Porque una cosa es la idea y otra cosa es pasarla al papel. Las ideas ya se están discutiendo, ya se han conversado, ya se han establecido algunos acuerdos que se van transparentando poco a poco porque las sesiones, recordemos, que son públicas, se transmiten. Pero lo que queda ahora es la redacción. En el fondo, encontrar la palabra precisa para que no pueda ser malinterpretada bajo ningún punto de vista. Y los presidentes de la Constitución, Elisa Aloncón y Baza, Jaime Baza, ya anunciaron que la Constitución va a estar lista en los plazos pertinentes tomando en cuenta la extensión de tres meses que la ley autoriza justamente este proceso de trabajo. Por lo tanto, la Constitución nueva va bien y obviamente esperamos que se ratifique en el plebiscito obligatorio que tiene que ser convocado para el próximo año. Para mayo, sí. Mira, estaba diciendo que estaban pensando, la mesa directiva está proponiendo terminar su trabajo realmente en junio del 2022. Justamente después de este plebiscito que se realizaría en mayo, este plebiscito que vamos a tener que decir que sí aceptamos el texto o no aceptamos el texto y quedaría la Constitución como está hasta ahora, la Constitución del 80. Entonces, bueno, vamos a ver... Es un poco pronto, yo creo que esa fecha, yo creo que la gente para que vote por sí o por no, tiene que estar a caballo de lo que se redactó. Y yo creo que hay que darle un plazo prudente a los chilenos para que estudien el texto. Recordemos que se establecía el mes de mayo porque en un momento la elección de los constituyentes se iba a hacer, recordemos, en el mes de abril del año pasado y por la manera menos se pudo concretar. Por lo tanto, lo más probable es que este plazo tenga que extenderse y que le den tiempo a los chilenos que revisemos bien qué es lo que se escribió, si estamos de acuerdo o no y votar a conciencia. Sí, pero no sé, bueno, va a tener que haber un tema ya constitucional, o sea, yo creo que hay una modificación que tiene que nuevamente hacerse porque recuerda que está todo establecido. Recuerda que ellos no pueden demorarse más de entre nueve meses y ya van a extender a un año de su trabajo, de su funcionamiento, pero a la vez está muy claro que también el plebiscito tiene que ir dentro de ese plazo. Entonces me da la sensación de que no es llegar y decir ya, bueno, vamos a votar en realidad en noviembre el próximo año. No es tan así. No, yo creo que si el calendario se corre porque se corrió por una emergencia sanitaria, lo normal y lo prudente sería que el calendario se corra completo. Si efectivamente, insisto, se iba a elegir lo constituyente en abril, empezar a trabajar en mayo y se presupuestaba que en mayo del año siguiente iba a estar todo listo. Pero en efecto, la constituyente fue en junio cuando empezó a trabajar. Entonces no cuadra mucho en los plazos y tampoco me considero pertinente que se vote cuando todavía no se termine de redactar. Claro, no, lo que pasa es que ellos dicen que van a estar dentro de los plazos, pero efectivamente, como bien dices tú, el plebiscito de salida debería ser después del trabajo. O sea, si ellos están proyectando que termine en junio, o sea, está claro que no es como va a cerrar, o sea, debería estar listo, obviamente ellos piensan que va a estar listo incluso antes, pero para cerrar todo su trabajo debería ser junio máximo. O sea, debería estar en el plazo del año, del año que se va a extender, porque en realidad en una primera instancia eran nueve meses. Ellos ya van a extender los tres meses que les corresponde, digamos, como para cerrar un año, ¿no es cierto? Porque hasta un año pueden estar. Correcto, correcto. Como bien dices tú, Mario, todo es modificable, todo es perfectible. Todo es modificable. Bueno, sigamos avisando con la pauta de noticias, se me están tocando el timbre acá, así que por favor, se lo hacemos rapidito. ¿O voy a abrir mientras tanto? Eso, estamos en directo, señores televidentes, así que... Sí, porque acá no me tocan el timbre nunca, porque acá no me conoce casi nadie. ¿Quién será? ¿Quién será? Un cobrador, Mario, un cobrador. ¿Mario? No, capaz que sea... ¿Aquí es los gastos comunes, no? Una policía de inmigración. Mario, tienes todo al día. A lo mejor en la residencia... Te grabamos en directo el tiro. Hacemos una denuncia inmediato. Disculpa, yo no estoy sin interés. Ah, no hay problema. Ok. Mira, más encima era el número equivocado. Ah, estupendo. Qué terrible. Pensamos que ya te ibas, Mario, te vas a ir detenido, tenemos que dar una primicia. No, Mario, todo legal. Afortunadamente, en el mes de noviembre, ya paso a tener ya el DNI, paso a ser ya argentino definitivo. ¿En serio, Mario? Sí, qué. Oye, tengo un amigo argentino. ¿Sabían ustedes, chiquillos, que teníamos un amigo argentino? Eh, no, argentino. O sea, vamos a hacer un asadito, nos vas a invitar todo el equipo para allá, para celebrar tu DNI. Pensaba hacer un... Podría mostrar algo, podría mostrar algo. Lo complico, como lo complico. Pero siempre y cuando me venga el Jonathan a prender la parrilla. Jonathan, ya estás invitado. Estás invitado. Dice que estamos listos. Sí, ponen la fecha nomás. Ponen la fecha. Vamos a hacer que ser después del 21 de noviembre. Oye, a propósito del 21 de noviembre, se nos va a hacer que 19 días nos quedan para ese día que vamos a elegir nuevo presidente. Y ha cambiado... Hay una encuesta que... Así es el tema. Está la encuesta Pulso Ciudadano. Las encuestas durante las últimas semanas han dado una preferencia importante al candidato José Antonio Castro. Ahora, claro, esta encuesta no contempla que recién el día de ayer se presentó el plan de trabajo de Gabriel Boric. Ajá. Las propuestas para su candidatura se presentaron recién ayer. Todo otro tema. Hay que ver. Yo creo que hay que ver qué repercusión tendrá en las próximas mediciones porque no es lo mismo una encuesta cuando existe un plan de un candidato cuando todavía no se ha presentado públicamente. De todas formas, en este momento José Antonio Castro estaría superando las preferencias a Gabriel Boric. Subió un 6,1% con respecto al estudio anterior. Estamos hablando de la primera mitad de octubre. Llegando a un 22,2%. Esto todavía no nos habla de un triunfo categórico. Esto nos habla de que eventualmente iría con Gabriel Boric a una segunda vuelta, ya que Gabriel Boric tiene en este momento un 17,4% y ha caído un 3,9 puntos con respecto a la medición anterior. El que le está yendo malito es a Sebastián Sichel. Bueno, eso es lo impactante de esta encuesta porque ya en el fondo la Academ ya mostraba a Casque supera a Boric, pero el punto es que Sichel se nos va más abajo. Bueno, obviamente lo ha perjudicado bastante. Yo creo que el hecho que algunos parlamentarios y representantes del oficialismo se han desmarcado de la campaña de Sebastián Sichel y han declarado que van a apoyar a José Antonio Castro. Estamos hablando que Sebastián Sichel cae en un quinto lugar con un 6,9% y está siendo superado incluso hasta por Franco Parisi, que es insólito que tenga un 7,3% porque es el primer candidato presidente de Chile que hace la campaña del extranjero. Sí, no, insólito, no ha participado en debates, creo que ha estado en uno, dos, una cosa así, pero los debates más importantes, entre comillas, no han estado porque una de las condiciones es que esté presencial y él está en Estados Unidos. Entonces, no está fácil la cosa, sin embargo, bueno, superó 7,6% creo que tiene sobre Sichel. Eso sí que es bien impactante. Eso sí que ha sido bien impactante. Oye, ¿y si resulta electo Franco Parisi, irá a gobernar desde el extranjero? Bueno, así moderno, ¿no? Una cosa por Zoom. Le van a poner en la banda presidencial por Zoom, por Skype. Me gusta extraño, en realidad. Tú dices porque en el fondo tampoco sabemos si puede volver, porque esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Él dice que no tiene... De poder volver, de poder volver, puede volver, si lo que él tiene es un orden de arraigo que no le permite salir nuevamente del país hasta que regularice la expansión de alimentos. No es que él vaya a llegar a Chile y vaya a caer preso. Claro, pero él, acuérdate que él dice y sostiene todavía que no debe nada. Una cosa muy rara, porque si está ahí el tema, todavía no se aclara muy bien eso en cuanto yo. Es tan fácil declararlo, mostrar los papeles y decirme, en realidad no debe una. Mira, aquí está, esto fue un error, está desfasado, tribunales me lo muestran desfasado, cualquier cosa. Pero todavía no veo esa cosa categórica. Las palabras aguantan muy mucho. ¿Sí o no? Así es fácil. Las palabras aguantan muy fácil. Si no debe nada, lo aclara con tribunales, tiene una abogada además, que además está de candidata, para que lo muestre y diga, ¿sabe que aquí están todos los papeles? Yo no veo un peso, estamos arreglados, hay un desfase que pasa generalmente en tribunales en el tema de pensiones de alimentos. Bueno, cosas de la vida, cosas de la vida. Pero sigamos avanzando en las noticias. ¿Usted conoce a los jóvenes ninis o no? Los ninis, ni estudiando, ni trabajando. Ni estudiando, ni trabajando. Y en mi juventud no sabía ese tipo de adolescentes. Definiciones. Porque estamos hablando entre los 15 y los 24 años, jóvenes que están en esa edad, a septiembre del año 2021, y que representan el 13,7% de la población y que ni trabajan ni estudian. Oye, harto. Viven la vida loca. Es harto. Oye, es harto. Estamos hablando de 373.000 personas que están en esa categoría. Es basado. O sea, yo creo que esa es responsabilidad también de la familia, de los padres, porque si no estás diciendo nada, 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 estos niños no están, digamos, no engrosan la lista de la gente que está en la calle. O sea, ellos están y viven, me imagino, en condiciones normales, te fijas, pero eso depende, obviamente, de los papás, que les digan, ya, o sea, no estás estudiando, póngase a buscar alguna peguita y ayude aquí, colabore en la casa. Póngase las pilas, mijito. ¿Sí o no? Póngase las pilas, claro. Depende, obviamente, mucho de los papás y lamentablemente vemos que esto se está convirtiendo en una tendencia. Bueno, yo creo que, tal como dices tú, va mucho la formación de los papás independiente el hecho de que un adolescente empiece a desarrollar labores que, ojo, para mí en lo personal, aunque yo sé que mucho que te va a cuestionar, para mí ser youtuber no es un oficio, ser influencer TikTok tampoco es un oficio de verdad. Que somos de otra época, Mario. Pero que los padres incentiven a los niños a algún empleo de verano, por último, yo creo que al contrario les hace bien porque les enseña a ser responsable y a darse cuenta de lo que cuesta ganarse el dinero mes a mes. A mí, por ejemplo, mientras estaba estudiando, me invitaban a no trabajar aunque yo iba a la C, mis peguitas, mis pololitos por ahí. Pero en verano, mis padres siempre me autorizaron a que desarrollara alguna labor porque con eso justamente empiezas a tomar responsabilidades y te empiezas a hacer cargo. En cambio, con este índice que de verdad lo encuentro, cuando uno lo utiliza 13,7 quizás no parece tanto, pero cuando hablamos de 363.000 jóvenes que están en esa, ya nos damos cuenta que es una cifra bastante grande. Yo creo que preocupa, preocupa por lo menos, por lo menos. Oye, por último, no sé, enseñarles qué sé yo, a hacer pan y que vayan a vender. O sea, algo que significa decir, ¿sabes qué? El agua que tú ocupas, la comida, el techo, esto cuesta. Sobre todo los tiempos que están ahora, tan difíciles. Generar gente que no tenga la conciencia de que tiene que levantarse, de que tiene que esforzarse para poder vivir, sostenerse a ellos mismos, me parece realmente... No, no es de Dios, ¿sabes? Yo escucho que sí. Bueno, según el estudio, según el estudio dice que en realidad estos jóvenes, hay dos motivos, dos grandes motivos por los cuales estarían en esa situación. De partida, los hombres, supuestamente, es porque estarían tomando estudios de forma autónoma, es decir, estudiando en la casa, a través de internet, y por eso no figuran en las cifras formales como estudiantes ni como ocupados. Y por otra parte, las razones de las mujeres serían justamente por responsabilidades familiares permanentes. Niñas que les toca cuidar al hermano menor, en fin, o cuidar a los abuelos. Pero yo, de verdad, creo incluso que esto está como rozando las excusas, porque no creo que sea la tendencia. Yo creo, por el contrario, que lamentablemente hoy en las formaciones familiares se está privilegiando entregar recursos económicos más que entregar valores o entregar contenidos, enseñanzas para la vida. Así es. Y muchas veces algunos papás y algunas mamás prefieren pasarle una tablet al niño, pasarle un iPhone, pasarle dinero, más que entregarle justamente conceptos que le sean útiles para la vida. Y es lo que está provocando este tipo de medición y estos resultados. Oye, para Juvenil, 40%. ¿Sabes qué? También es un tema cultural nuestro, de los países, sobre todo Chile, que tú sabes que en el fondo muchos jóvenes perpetúan su estadía en una casa, en la casa de sus papás, pero antes se veía que en el fondo lo hacían, pero colaboraban con algo. O sea, trabajaban, estudiaban, se preparaban y estaban hasta muy mayores en la casa. Cosa que en otras culturas no se ve. O sea, a los 18 años en Estados Unidos, o sea, usted tiene que, ya partió. O sea, se fue, se fue a estudiar, se fue a trabajar, pero se fue de la casa. Le cortan esa cosa del techo. Exacto. O sea, por más de que tenga situación, no es el tema. El tema es que ya cumplió la mayoría de edad y partió su camino. Se fija y lo deja, bueno, vaya a trabajar a otro estado, postuló a la universidad y se fue a otro estado, perfecto, pero además si no va a estudiar, tiene que trabajar y tiene que irse. Ese tema aquí nosotros no lo vivimos casi nunca. ¿Te has fijado, Mario? Es un tema cultural. Un tema cultural, efectivamente. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo creo que también es cultural y las generaciones van cambiando y muchas veces no para mejor, no siempre para mejor. Por eso es que hay que empezar a analizarlo. Pero bueno, vamos al viral para esta jornada, ¿le parece o no? Un viral que nos hace relajarnos estos temas tan complicados, porque no tenemos la solución. No está la solución, pero vamos a ver el viral para esta jornada que acá tengo el libreto y dice así. Este surfista, oye, si un surfista ya no sé si no voy a relajar tanto, me pone nervioso el surfista. Este surfista colocó un componente de hidroal en la parte inferior de su tabla y realizó una voltereta hacia atrás mientras atrapaba una ola. Estamos hablando de Austin Tooby, de 23 años, él es de Florida, Estados Unidos, que ha practicado kite surf y surf desde los 10 años. Particularmente intrigado por el snowboard desde una edad temprana, en la soleada Florida, parecía haber una sola alternativa que era el surf. Capturado en septiembre durante el oleaje que trajo el huracán Larry a la Florida. Vemos a Austin dar una impresionante voltereta hacia atrás en su tabla de hidroala. A mí videos como estos no me relajan. Una cosa rarísima, sí. Oye, él no sabemos si es un nini, pero por lo menos hace deporte. Por lo menos, algo es algo. Oye, pero a mí me da nervio esto. Ahora, yo, ya de verlo, a mí tampoco me relaja mucho, pero lo encuentro espectacular. Encuentro que el arrojo que tiene cierta gente que hace este tipo de deporte, de verdad que es admirable. Yo no lo podría hacer ni para acá. O sea, no. Aparte, la habilidad es una cuestión impactante. Ahora, qué curioso lo que él hace para justamente tener esta habilidad y darse la vuelta y una cosa bien rara en nuestro viral de hoy día. Esto es un video viral. Correcto. Sí, sí, ahí. Bueno, me iría a hacer esto también. Austin se llama él, ¿no es cierto? Como Austin Powers. Claro. Austin. Austin que hace kite surf. No, el kite surf es con la vela, ¿no es cierto? Es como que... Ni idea. Yo te diré que en eso de... Mira, una persona más sedentaria que yo no va a conocer, Verónica, así que no tengo idea. En realidad, en la práctica, ¿qué significa? Oye, ¿sabes que yo creo que kite surf, kite surf? Bueno, vamos a tener que averiguar en todo caso, porque él hacía surf, el famoso snowboard y también el kite surf. No, una cosa, pero otro nivel. Mario no... Otro nivel. Otro punto. Mario, nosotros los asados. Los asados, Mario, estamos bien nosotros ahí. Oye, Marito, me dicen que tengo que despedirte. Ya son las 10.35 de la mañana, estamos absolutamente en directo, por eso, miren, le golpearon la puerta a Mario, pensamos que le iban a detener, gracias a Dios, no, porque es una persona que tiene todos sus papeles al día, ordenados, para que usted sepa. Y estamos aquí en directo, te agradecemos, Marito, que tengas un lindo día allá en Los Buenos Aires. Nos esperas, por favor. Hasta mañana.